Konnichiwa, un saludo a todos, yo soy Reyn Hinneltu, el día de hoy estamos a lo que viene siendo, siendo un nuevo video de información de noticias, si, regrese con este video de información de noticias, es porque esto es, el día de hoy no subí nada, es porque como que, que quería tomarme un descanso porque siempre estoy subiendo videos, o simplemente pasando de temas en particular, pero bueno, esto queda en un lado por un momento, porque estoy enfocándome en, sabes, mostrarles noticias fresquitas del universo de los videojuegos, de juegos interesantes, de cualquier tipo de consola, o simplemente de una consola, verás que cualquier de las otras les gustaría, así que bueno, vamos a entrar en temas, porque mucha gente solamente abarca los temas de videojuegos de algunas cuantas consolas, o de las que consideran ellas que es relevante, pero yo abarco todo temas, incluso los temas de juegos que no han salido aquí, dando mi opinión, y particularmente, dándoles una pequeña información acerca de aquel juego. No suelo subir muchas de estas secciones, es porque literalmente las informar, si eres una noticia, si son más fresquitas cuando ha pasado un tanto de tiempo, a veces mucha gente solamente coge la primera información que ve por internet, y la copia y la copia y después dice más o menos su opinión al respecto de eso, a alguna gente le gusta mucho esa idea, pero a mí más o menos, yo me alterno, o sea, yo no debe ver, como pueden ver, como pueden ver, mi canal ya no tengo establecido algo en particular, para que todo el mundo vea, porque yo subo cosas de cada tema diferente, por ejemplo, subo videojuegos, subo gameplay, subo blog de viajeros, subo recomendaciones, subo, hago intros, soy guionista, y hago un montón de cosas más aparte, de hecho quiero aprender a dibujar, dibujar, para poder hacer dibujos para mí, sea para la, sea de un anime o de algún videojuego en particular, pero bueno, soltando ya este tema que estaba hablando hace unos minutos, porque ya les dije más o menos algunas opiniones particulares de cosas que yo hago, vamos a tomar en materia los temas que hay que tomar en cuenta, por ejemplo, ahorita el que hay que tomar en cuenta es esto, originalmente este juego de Senran Kagura ya salió originalmente en un pasado, si, así como oye, el juego de Senran Kagura salió en un pasado, en Japón hace como algunos años, años para que la gente se dé más o menos una idea, o sea, el juego salió en un pasado, dividido en una serie de caminos, y claro, con una gran cantidad de personajes, pero, técnicamente el juego, nada más había salido en Japón, para Playstation 4, y claro, una adaptación para PSP Vista, este es como un DLC especial para que, con motivo de que de Sakura, o sea, que una le va a hacer una precompra, si hacen una precompra, pueden ver a las chicas de Senran Kagura vestidas aquí, mmm, en lo personal, en lo personal, la gran mayoría de las chicas se ven muy lindas, incluso afectan los ojos, porque los ojos de Yumi se ven de color, de color rosado, de color rosado, y están utilizando accesorios, bueno, gente, el Senran Kagura originalmente saldrá en países extranjeros, como para este año, y en Japón están haciendo este especial de DLC, para la gente que quiera jugar el Senran Kagura, así que si quieren comprarse, el Senran Kagura estará en 2000, ya les la he hecho, para, por si quieren comprarse el DLC del Koaza, con motivo de la Flores de Sakura, bueno, es, ahí, Senran Kagura está afuera, o sea, ya, toqué el punto de Senran Kagura, ahora vamos en la próxima noticia, a ver qué nos muestra, mmm, parece que la página principal todavía sigue medio bloqueada, porque no, 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 es, ahí, no, pues bueno, según, aqui, dice, eh, la Director of Life T 끝나 Sко nochmal y la introducción de la chica más, llamada Cocora, para la que no saben, su juego de Director of Life, eh, actor of Life, y Dad T penalty Sdf, Es igual como los Tekken, un juego enfocado en pelea, aunque si es cierto que tiene un poco de fanservice, originalmente en la conversión de anime donde yo participé yo jugué un Deton Alive, más o menos para mi primera impresión fue muy buen juego y obviamente no me esperé mucho, yo no tenía muchas sorpresas porque realmente yo no tengo mucho conocimiento jugando en las ocasiones Deton Alive, pero hay que ver que son muy buenos porque uno podía hacer una serie de combos, los escenarios y la forma de pelear con unos personajes era un tanto interesante, aunque no pude ganar este juego me divertía al probarlo, Cualquiera piensa que es otra cosa porque la chica esta en tras de baño y solo en Japón se pueden ver ese tipo de ropa de tras de baño un poco exhibicionista, y no es porque digo que en otros países no hay, Curioso, y será un video de descripción solamente demostrando la en tras de baño y no peleando, muy inteligente Japón, muy inteligente, Obviamente estoy diciendo inteligente en sentido configurado, por si no se hubieran contado porque yo pienso que no es una buena idea de hacer eso porque si vas a darle publicidad al juego al menos dale la publicidad completa al juego, Seguro mostrando más o menos las imágenes de cómo son los movimientos porque si le muestra cómo se va a ver la chica obviamente no va a hacer eso, la gente se va a perder si es un juego de un tema o de otro. Oh una noticia sorprendente, Y si se preguntan por qué digo sorprendente es porque es una muy buena noticia, La página de Guilty Gear Revelator esta oficialmente abrienta con más nuevas TV, El juego parece que esta programado para salir el 26 de mayo, Y el nuevo Guilty Gear, Suelta para Playstation 3 y Playstation 4, Esto es una noticia de los buenos, Ya que yo soy fan de esta saga de juegos de Guilty Gear, Y aquí dice que si lo pide desde pre-order te pude regalar algunas cuantas cositas, Vamos a ver más o menos el juego, A ver qué cosa nos muestra, Este es el trailer número 2, Si, yo vi el trailer número 1, No, incluyendo al personaje nuevo que fue introducido. Mmm, está mal el tema, Ya, Ya, Ya han curado Barry, Regreso, Oh, Kurt, Herbert, Nuevo personaje, Raven, Me encanta el diseño de ese personaje, Oh, Kurt, Nuevo personaje, Raven, Viva o muerto, Viva o muerta, Dizzy regreso, Fucking kidding me, Verga, Esto si es una buena noticia para mi, Y claro, obviamente para alguien importante, Mmm, Me encanta, Tanto el tema de intro como del cosa, Como el regreso de algunos personajes, Por ejemplo, Regreso Dizzy, Y agregaron algunos personajes nuevos, Al juego original, Mmm, No estuvo mal eso, Porque realmente fue bastante, Echido, No, Porque era un tema medio metalero, Y encima de eso, Y eso, Que en el regreso, Era, El personaje de Dizzy, Que se veía en un cosa, Que se veía anunciada en otro, Que salía en la versión anterior, De la, Dizzy, Pero no, La pusieron como personaje juzgable, Que es algo que yo dije, Que debieron haber hecho, Pero bueno, Me alegra que Nintendo aprendió de eso, Y cosas, Y pudo, Y aquí parece que, Que tenemos un pequeño poster, De como se va a ver la película, Nueva, Que anunció Pokémon, Hace algunos cuantos meses, El Pokémon, El Pokémon Volcano, Y las, Y el exquisito, Mecanismo de Mariana, La película sale, Obviamente este año, Y el trailer, Ya está, Emitido en Japón, En Japón, Y las podemos ver en YouTube, Vamos a ver otra, A ver que otra, Noticia interesante, Puedo encontrarles, Aquí dice, Harán un Danga, Un DLC de Danga, Ropa, En, Cosa, En, Sim, Un Char, Vamos a ver, Este, De, De, Glash, Royal, Que, Es un juego, Al cual, Chequen, Le han, Encantado, Vamos a ver, el 4 de aquí se encuentra, interesante, juegos de Blades of Soul, este personaje lo recuerda más que el Naifus del anime de la anterior temporada de Golden, el que salió antes de la Golden Orphanet de Kada, no me gusta mucho que no hicieran un Golden, muchos Golden y que el Golden parecía un personaje en tantas medias, ya habia visto literalmente la animación coltilla de esto, vamos a ver esto de Monokuma como cambia en uno de los juegos, aquí dice el DLC estará disponible, oh ya está disponible, iba a decir que estaría disponible el 3 de marzo, pero ya estamos a 7, ya hemos pasado 4 días desde que salió y el juego salió para Playstation 4 y PC que viste, es un traje especial de tanga ropa, ropa que se pueden descargar en la tienda, un traje que te hace ver como Monokuma, aunque muy, Monokuma demasiado y lo largo, largo y coma, ese juego de palabras entre Monokuma y cosas y largo, bueno, dejando al lado de que esto del juego de palabras, a ver que, otra sorpresa podemos marcar, de las cosas que me encantan, aunque el diseño de la chica de aquí que sabía, sabía igual a cosas que son muy claras en el término de las 20 pero, muchos personajes se parecen a veces en el tema de eso de las 20, asi que eso no es para mi algo nuevo, incluso en los animes se toman muchas referencias relacionadas a Twitter, bueno, vamos a ver que noticias nos encontramos, por si acaso yo les muestro todas las noticias que hay en esta pagina, ya que esta pagina bastante se la actualiza, osea haciendo informacion de juegos y noticias que uno quiera saber acerca de algun juego que va a salir, curioso, parece que se acaba de anunciar un juego de cartas de Saiyakonobahamutu, osea, para los que no sepan, Saiyakonobahamutu es un anime que salio, leo en esta temporada, pero se había confirmado ya un juego con casa, un juego de cartas de este anime, anime, pero bueno, esta es una noticia inesperada, aquí también hay noticias de información, aquí mencionan que el juego de tanque en Rambo, ya esta disponible en Japón, para PC y Android, en caso de que la gente quiera jugarla, eh, yo pude jugar mas o menos en Carlos y yo pude jugar mas o menos en el juego, pero bueno, vamos a verles, la siguiente, este es el segundo video promocional, mmm, dos videos promocionales, cuando hacen un video, por si caso, como, que ya les tengo que decir acerca de los videos promocionales, los videos promocionales, los videojuegos, son para decir que el juego esta mas o menos, a medio camino ya de su desarrollo final, por ejemplo, cuando sale un juego, finalmente tiran un trailer, las empresas, para que la gente conozca el juego que va a salir, y una vez que tiran ya dos trailers del mismo, el juego es que el juego sale definitivamente este año, aquí dice lo del directo de Pokémon, eh, que tu puedes mover el banco Pokémon, el banco Pokémon, puedes descargarte lo, puedes descargar cualquier otra cosa, del Pokémon, el red, el blue, el green, el yellow, el yellow, y moverla a la banco Pokémon, y del banco Pokémon a la Pokémon Luna, eso ya lo anuncian incluso en Nintendo, así que no es nada, nuevo, así que, por eso nada, tome en cuenta, este juego, dice que ya está, ya está, vamos a ver si ya te ha cargado esto de aquí, para mostrarles, no quiero prolongar mucho el video, pero bueno, parece que serán similares al del juego, aquí dice que este juego, se anunció, eh, primero, en marzo, obviamente, es para iOS, y Android, o es un juego de cartas, en el cual, obviamente, se enfoca en el tipo de phone service, o sea, similares al juego de cartas, que se hizo, eh, el anime de cosas, exageradas al que te pones descargar, el cuarto de projects, el cual te pones descargar y ver, facetas de las chicas, más o menos como ropa íntima, o grabadas de forma embarazosa, para que, por supuesto, Me tiene curiosidad la gente. ¡Wow! Un peluche de un tamaño un quinto de escasa de Snorlax. Está realmente en Japón. Para la gente que es fan de Pokémon, se puede conseguir este peluche de Snorlax. Da para acostarse o tirárselo encima. Vamos a ver. Aquí dice. Aquí dice que se ha hecho. En Japón ya está disponible la demo de Koja de Sumo Sonic 6. Tanto para PSP Vista como para PlayStation 4. O sea que el juego ya está oficialmente. Ya ha dicho que va a salir este año. Por si la gente quiere saber. Algo relativo a este juego que va a salir. Y finalmente. Una de las noticias. La última noticia que voy a dar el día de hoy. Es que se acaba de decir que el juego de Playz. Playz River Central Feature. Que tenía planeado venir para este mes. Ha anunciado que harán una actualización en la versión del KD. La versión del KD poseerá un modo de 4 contra 4. O sea que te podrás escoger hasta 4 personajes. Interesante. O sea un juego en el cual puedes escoger a 4 personajes. Y dice que saldrá para más o menos finales de marzo. No se tiene fecha exacta. Pero puede que la versión del KD tendrá este nuevo sistema incluido. Llamado Alliance Mode. En el cual puedes jugar con 4 personajes. Escoger a tus mejores personajes para enfrentar a tus enemigos. El juego tendrá esta actualización. Con un tercer modo de historia. Llamado Acto 3. Y el Acto Final. Obviamente hay que estar atentos. Bueno gente. Ya veis hablando el video. Ya viendo. Les he mostrado esto de Playz Blue. Estos. Son más o menos. Esperan más o menos que se vayan dando notificaciones de las noticias. Más fresquitas que hay en el universo del anime. Me y los videojuegos. Obviamente también esto aplica también. Bien. A los treneros que todavía saldrán en algunos años. Obviamente todo lo que sale en Japón sale aquí. Aunque en Japón se pueden conceder cosas increíbles. Esto es algo que yo les puedo decir. Bueno yo he sido Trangino el Dool. Y me despido de ustedes. Chao. Nos vemos.